Más asuntos, les vamos a llevar a uno de los principales puntos negros de nuestra comunidad, es la M406 a su paso por Getafe. Mal estado del firme, señalización borrada, factores que aumentan exponencialmente el riesgo de accidentes. La M406 a su paso por Getafe, uno de los principales puntos negros de la red viaria madrileña, es un ejemplo del principal problema de las carreteras, el mal estado del firme. Muchos agujeros, muchos baches, si no lo reparan, ponen parches. Esta calle está bastante mal, lleva muchos años sin asfaltarse. Sobre todo para ir en moto, muchos baches, está la cosa un poco complicada. Se repite en la 6, el M50, entre Alcorcón y Getafe y quien más lo nota es el coche. Los vehículos también sufren el mal estado de las carreteras y tienen más averías. Los amortiguadores, mi coche tiene dos años y ya he tenido que cambiar las amortiguaciones una vez. Y que me joden las ruedas. Al firme dañado se suma la ausencia de márgenes o la señalización horizontal desaparecida. La seguridad de los conductores se resiente. Y si hay algún reventón de algún camión, sí ha habido. Las personas si tienen un accidente por culpa del firme, eso ya es más preocupante. Todo se explica por un déficit presupuesto para mantenimiento de algo más de 73.000 euros por kilómetro de media. Si tú no conservas adecuadamente, pasar los inviernos es duro y los incrementos de la movilidad es complicado. Contra eso es imposible luchar sin inversión. Con todo, nuestras carreteras están por encima de la media nacional y han mejorado, sobre todo, en balizamiento y barreras de seguridad.